Ya habéis oído a Nani Abadía, acompañada por Manolo Repone. A continuación, viene su padre, el Lodo de Algeciras, Manuel Abadía el Lodo. Manolo, ya lo presenté antes, pero no le hice la presentación tampoco. Este hombre le conoce aquí, desde el Cobre hasta Parmones, todo el mundo, San Roque, La Línea, bueno, para qué vamos a hablar. He adaptado, pues yo creo también en todas las peñas de Argentina, está dispuesto siempre para colaborar en cualquier evento. Y así que lo que necesita es que suba el escenario y nosotros le vamos a recibir con aplausos, como siempre. Un fuerte aplauso para Manolo y Salvi. Muchas gracias. 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 Bueno, pues yo voy a empezar cantando un poquito, voy a cantar un poquito, voy a empezar mi actuación, voy a cantar un poquito por Soledad. Y yo, la actuación mía, con todo respeto a otro mundo, voy a tener el gusto de dedicársela, porque es que no pude entrar a su homenaje de él. Y me dolió mucho, porque había muchísima gente para cantar y no pude entrar, que es a Salvador Boric. Para él, a mi actuación. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Por toda parte del mundo Sale el sol cuando es el día Que sale el sol cuando es el día Y a mí me salve de los seis Y hasta eso va a encontrar a mí Y a mí me salve de los seis Y hasta eso va a encontrar a mí Y a mí me salve de los seis 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 Música Ay, humaita de mi arma, dime dónde está mi tía, que dime, dime dónde está mi tía. Música Ay, cabose yo te llamaba y tú no me respondes un día. Música 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 Muchísimas gracias. Y ahora voy a cantar, voy a cantar un poquito por pulvería. Música 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 Y yo digo, ay, ay, pobre del corazón mío, pobre del corazón mío, ¿por qué, ay, por qué me lo mataste? Y yo digo, ay, por qué me lo mataste. Voy siguiendo una a una las estrellas de los cielos, y entre roja y amarilla. Voy siguiendo una a una las estrellas de los cielos. Voy siguiendo una a una las estrellas de los cielos. Voy siguiendo una a una las estrellas de los cielos. ¡Gracias! 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 Tengo yo, que lastima le tengo yo, y a una mujer que se vende por el dinero, que lastima le tengo yo, porque mi madre fue muy decente. Y se tuvo, o que vente pa' librarme a mí, y de la muerte que requieres. Que siempre me preguntan a mí por ti. Ay, ay, los niños chicos cuando se acuestan. Que siempre me preguntan a mí por ti. No sabe el trabajo que a mí me cuesta, y en tenerle. Es que mentí, diciendo que me amé. No sabe el trabajo que a mí me cuesta, y en tenerle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!